Seguimos avanzando y también con todo lo que es el mantenimiento de nuestras rutas provinciales terradas que es fundamental para el sostenimiento de la producción y salida de nuestra producción, ¿cierto? Y también con el tema de la construcción de los puentes también, ¿no? Unos puentes muy importantes. Sí, el puente sobre el arroyo Torto que está muy avanzado las obras, estamos ya en, diríamos, en próximo a finalizar, que es los primeros meses del año que viene, estamos finalizando. ¿Un balancero que fue este año? Un balancero que fue, dentro de todo, muy positivo por todas las obras que se ha podido hacer, tanto en el interior como en la ciudad de Posada, que es fundamental el aporte que ha hecho la provincia, en estos sectores, ¿no es cierto?, en la parte vial principalmente, que me toca a mí, yo creo que es fundamental todo lo que se ha hecho en toda la provincia. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue el reclamo respecto al fondo de los combustibles? Sí, el tema de los fondos de los combustibles, un tema que venimos tratando en el Consejo Vial Federal, que es permanentemente nuestro reclamo de las provincias y a la Nación, para que haya un nuevo estudio de la ley de los fondos de combustible, para poder así resolver todo lo que es la parte vial y mantenimiento de nuestra parte vial en todo el país, ¿no es cierto?, esto es fundamental. ¿Son cifras irrisorias que llegan hoy, digo, por la no actualización? Sí, son cifras, diríamos, con respecto a la recaudación que hay de ese fondo, hoy lo que se está coparticipando es ínfimo, yo creo que estamos en el 5 o 6% de lo que es la recaudación de esos fondos de combustible que está recaudando Nación. ¿No alcanza a mí para empezar a recorrer la provincia? Y yo creo que no, y creo que mucho pasa por la responsabilidad de cada provincia que aporta para poder mantener los caminos en buena condición.